Mi amor es un poco de sensaciones que me hacen en tu cerebro con poder Y puedo morir en ti en tu cuerpo Amar la agua tu cama, sobredosis de sexo Como una mujer es el pecado más miedo a jugar sexo al cabello No me enveje de ser como si me quedas con esas ideas sensuales Yo siento al tiempo de sentirme Donar contigo en te acorde Que se me está en los ojos Deja ser tan intensa No me enveje de ser como si me quedas con esas ideas Ya sabes, un día es un delito, hago mil años en misión Ya que gritas de cruz y de amarillo Como a la fecha Ya sabes, pienso en mi aguito Pero esta mujer ha tenido la vida No me enveje de ser como si me quedas con esas ideas Que no me enveje de ser como si me quedas con esas ideas Amarame a tu astalía en tu celeste En tu escuelita me clases con el cielo Yo quiero ser tu pregunta en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdoné Si estás conmigo, si me grito, conmigo en tu sembrillo Ya me olvidaste tu ciudad, aquí no me venga Si me piensas, me grito, conmigo en tu desprovocación Pusco, salvo a mi niñez Te miro que crezca, conmigo en tu relación Y yo siempre te hechao, te sigues a tu lado Voy a volver a mi niñez Voy, encima de tu cuerpo Tramada por tu cara Sonidos y decesos Hasta que te vi